Puntualmente fue un proyecto de extensión que tuvo que ver con un pedido puntual de este profesorado a docentes de nuestro departamento, Marcela Tamagnini, Graciana Pérez Zavala, responsables de equipos de investigación relacionados con el estudio de la frontera sur. Ellos tenían un proyecto que lo estaban ejecutando, aplicando, y a raíz de ese proyecto o en el marco de ese proyecto de este profesorado de Mina Clavero es que llegó la convocatoria al departamento y en particular a las profesoras que mencioné. La convocatoria tiene que ver con lo que se hace desde la Universidad de Río Cuarto en esa materia. Tal cual, que se hace en esa materia y con este equipo de investigación, porque en realidad estamos hablando de un equipo de investigación que tiene una trayectoria en los estudios de la frontera de más de 30 años, según lo que comentó la misma profesora responsable, Marcela Tamagnini. Pero claramente ella también es docente, así que se involucraron cátedras. Pero fue algo más, bueno, esta cuestión de la investigación y la docencia que tuvo que ver con esa experiencia en investigación de los estudios de frontera y particularmente lo que transcurre en nuestras cátedras, Antropología, Epistemología, Historia de Córdoba, el Seminario de Ciencias Sociales. Así que fueron dos jornadas, dos días de jornadas interesantes, de intercambio, y que a nosotros como departamento nos permite conocer las realidades también de otros profesorados, de formación superior en este caso, y claramente a ellos también la experiencia de estar participando en un ámbito como es la universidad y las potencialidades que tiene una institución como esta. ¿Cómo continúa el vínculo a nivel institucional y a nivel cátedras también? Queda, queda el compromiso de seguir trabajando, quedó esta cuestión de ver si podemos ir hasta allá ahora. Nosotros fuimos hace tres años hasta el Instituto de Formación Superior Carena, lo estuvimos visitando hace aproximadamente tres años, así que ya fuimos, ellos ahora vienen, vienen con este proyecto, la idea es volver y quedaron ahí en puerta las posibilidades de algunos proyectos que veremos si se concreta.